Hola comunidad, ¿cómo están? En este video les vamos a mostrar los lentes de realidad virtual de Gatnik. Estamos hablando de un equipo el cual tiene tecnología 3D, visión panorámica 360 grados, es compatible con iOS, para lo que es iPhone, Android y también Windows. Es apto para smartphones entre 3,5 y 6 pulgadas, tiene distancias de pupila y focal ajustables como les estaba comentando y también incluye un control remoto que luego se los voy a mostrar. Bueno, lo que tienen que tener en cuenta al momento de abrir la caja es que incluya todo lo que dice, que es primero que nada el control remoto. Este control remoto va a ser de manera fácil el uso de los lentes de realidad virtual. Va a ser que puedas disfrutar de los juegos y lo que es videos mucho más fácil. Tenés los botones, el botón de encendido o apagado y lo que sería el pad. Del otro lado te muestro, tenés que sacar acá la carcasa para poder cambiar la pila. La pila es una 2032 la cual podés conseguir en cualquier casa electrónica o mismo también en ferretería. También la caja incluye lo que es el manual de usuario en español, el manual de instrucciones y lo que es el paño para limpiar los lentes. Además lo que tenés que tener en cuenta es la almohadilla. La almohadilla es una almohadilla la cual va a proteger tu cara, tu rostro y va a permitir que puedas jugar cómodamente todo el tiempo que vos quieras. Contás con los elásticos para la cabeza que son ajustables, son resistentes como podés ver. Y vos te vas a preguntar ¿cómo se usa? Esto es muy fácil. Tenés que abrir acá para poder poner tu celular. Esto tiene una bandeja ajustable para que puedas poner tu celular sin problema. Es flexible, no tengas miedo de romperlo porque no se va a romper ya que está fabricado con materiales resistentes. Una vez que lo pusiste, cerrás y está listo para usar. Bueno comunidad, me voy despidiendo de este video. Espero que les haya sido útil la información. Cualquier duda o consulta que tienen lo pueden hacer a través de la página web, lo que es el centro de atención al cliente, llamando telefónicamente. Y también se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube y dejar los comentarios. Agreguennos a las redes sociales como Instagram o Facebook. Muchas gracias, me voy despidiendo.